ADVERTENCIA, el siguiente episodio puede herir la sensibilidad del público PRODUCCIONES EL POPO PRESENTA... MIEGA ZANAHORIA ZANAHORIA Y TOMATE TOMATE Y ZANAHORIA TOMATE Y ZANAHORIA Y MATE ¿Qué es ese sonido? ¡Es un mosquito! ¡Hay un mosquito aquí! ¿Cómo ha entrado un mosquito en la nevera? ¿Y por qué no se ha muerto de frío? ¡Lo tienes ahí! ¡Tomate está encima tuyo! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Me ha picado! ¡Vaya! ¡Qué raro que un mosquito coma tomate! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Seguramente te ha confundido con sangre! Por tu color rojo, supongo ¡Ah! ¡Me está pasando algo raro! ¡Hala! ¡Tomate! ¿En qué te has convertido? ¡Soy mate! ¡Voy a morder a la gente! ¡Dirás picar a la gente! ¡Voy a morder a la gente! ¡Voy a morder a la gente! ¡Voy a morder a la gente! ¡No! 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 ¡No Soy un vampimate, mitad vampiro, mitad tomate.